Epa, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Sin Mentiras. Hoy una reunión especial y es la primera vez, la primera vez desde septiembre que se organizó y se creó la mesa de diálogo nacional entre el gobierno de Maduro y sectores minoritarios de la oposición. Allí había hasta seis representantes de estos partidos. Y es la primera vez que Maduro le estrecha la mano a los representantes, a los líderes de cada uno de estos partidos desde septiembre, digo. Han transcurrido seis meses y la ocasión, según Jorge Rodríguez, que asistió a esta reunión, la ocasión fue crucial. Según Claudio Fermín, que también es parte de esta mesa, la reunión fue excelente. ¿Qué se trató a lo interno de la mesa? El tema electoral, por supuesto. Pero hay un punto que yo les voy a destacar y que es el quit de esta cuestión. Te lo destaco, pero antes vamos a ver el video que emitió el canal del Estado de esta reunión. En el Palacio de Miraflores, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lidera una importante reunión y encuentro con representantes del sector oposición como parte de la mesa de diálogo nacional. Presentes por el sector oposición, Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Político Cambiemos, Javier Bertucci, presidente del Partido Político Esperanza por el Cambio, Claudio Fermín, presidente del Partido Político Soluciones Venezuela, Rafael Marín, secretario general del Partido Político Soluciones para Venezuela, Luis Romero, secretario general nacional de Avanzada Progresista, Felipe Mujica, secretario general del Partido Político Movimiento al Socialismo y representantes del Bloque de la Patria que el mandatario nacional ha estrechado la mano y ha saludado en esta reunión de trabajo de la mesa de diálogo nacional. Es importante destacar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recientemente expresó su respaldo a la designación del Comité Preliminar de Postulaciones de la Asamblea Nacional que estará designando igualmente a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Es parte entonces de las imágenes que aportamos desde el Salón Simón Bolivar en el Palacio de Miraflores. Este comité de la Asamblea Nacional recientemente escogió a 10 integrantes que justamente estarán designando a la directiva del Consejo Nacional Electoral. Ellos son representantes de la sociedad civil. se escogieron por unanimidad como parte de este Comité Preliminar de la Asamblea Nacional. Bueno, ya esto lo sabemos. Pero fíjate lo que te voy a decir que es clave. Hay 10 personas seleccionadas que van a formar parte de un comité, un comité que se va a encargar posteriormente de elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y a partir de esa elección todo debe culminar con éxito. O todo debe ser rápido para que los tiempos sean los que están ellos planificando planificando que las elecciones parlamentarias estén para el último trimestre del año 2020. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí pasa una jugada política, estratégica, muy importante porque hay muchas presiones. Pese a que ustedes han visto a sectores del gobierno, con sectores de la oposición, sobre todo diputados, diputados de Guaidó y diputados de Luis Parra, que llegaron a un consenso y seleccionaron los 10 miembros del comité de postulaciones. Esto se está tardando y por eso Jorge Rodríguez dijo lo siguiente. Luego de esta reunión a las afueras hubo una cita con los medios de comunicación. Allí habló Claudio y habló Jorge Rodríguez. Y Rodríguez explicaba que si estos sectores de la oposición, digamos de la oposición mayoritaria entre Parra y Guaidó torpedean, le colocan trabas, le colocan diques a a este a este comité y no lo aprueba la Constitución, pero no lo aprueba la Asamblea Nacional, entonces no quedará otra que pasar al Tribunal Supremo de Justicia. Y el gobierno ya lo tiene. Esa decisión en el Tribunal Supremo de Justicia está más que controlada y está más que hecha, elaborada la resolución. porque el gobierno sabiendo que hay muchas presiones internas y externas para que estos miembros que son 10 del comité de postulaciones no sean, no se le dé el visto bueno en la Asamblea Nacional, va a esperar un tiempo prudencial para ejecutar su plan B que es el Tribunal Supremo de Justicia y para que estos miembros sean conferidos, elegidos, bautizados, legalizados, si me permiten la expresión, autorizados por el Tribunal Supremo de Justicia y entonces seguir con lo que ha venido discutiendo esa mesa de diálogo en torno a las garantías electorales. Yo voy a dejar el video hasta acá porque yo quiero que tú me des tus impresiones si esta reunión aísla o no a los sectores más recalcitrantes, más de derecha, más de extrema como María Corina Machado. Yo quiero saber si esta reunión que Maduro le está dando prácticamente el pistoletazo de que ya todo está listo. Miren, si Maduro se reunió es porque todo está listo. Maduro no se iba a reunir en diciembre o en enero cuando él sabía que todavía quedaba trabajo por hacer pero ya al consensuar con esta mesa de diálogo los miembros del comité de postulaciones que posteriormente van a seleccionar a los rectoras, los cinco rectoras o rectores del Consejo Nacional Electoral Maduro ya sabe que esto está cocinado, que esto está madurado y por eso se reúne para decirle bueno, ya esto está listo. Vamos a esperar a ver qué hace la Asamblea Nacional de Guaidó y de Parra pero si esta Asamblea de Guaidó y de Parra no se pone las pilas y no logra llevar a debate para autorizar a estos a estas personas del comité electoral entonces nosotros tenemos que pasar a la posibilidad de que sea el Tribunal Supremo. Yo estoy seguro que eso fue lo que transmitió entre otras cosas Maduro a todos estos miembros que había como seis o siete miembros de seis o siete partidos de la oposición. Ahora, aquí queda de lado el sector que defiende María Corina que dijo que no se iba a sumar a esta mesa que dijo que no podía estar en acuerdos con unos criminales con un narco Estado con unas personas que no respetan los derechos humanos aquí no sabemos si Guaidó va a quedar de lado pero Guaidó como juega a tres bandas como yo les he explicado en otros videos Guaidó tiene la banda externa de montar los falsos montajes para que le sigan pagando su vaina tiene la banda de hablar bajo cuerda con el gobierno y tiene la banda de expresarse a lo interno diciendo que no va a negociar con nada del gobierno para mantener allí a todos contentos en la oposición y está también el grupo de Luis Parra que quiere quedarse con las siglas de Primero Justicia y de Voluntad Popular porque él siente que es su oportunidad que hay demasiados intereses en juego y el venezolano que piense que estos señores del gobierno de la mesa de diálogo de Guaidó de María Corina o de Luis Parra están preocupados por su situación bueno está caído de la mata no entiende cómo son las cosas en Venezuela está viviendo una fantasía yo se los explico aquí diariamente por eso quiero dejar el video para que tú me des tus apreciaciones y me digas qué de bueno se puede sacar de esta mesa de diálogo y si vamos a unas elecciones y cómo quedaría María Corina que quiere guerra que quiere sangre que quiere destrucción que quiere sanciones que quiere apretar duro porque dice que la única vía de salir de Maduro es por la violenta que me dicen ustedes si ustedes están o no están de acuerdo con esa con esa ¿cómo se llama? con esa propuesta que María Corina lleva lanzando desde hace más de cinco años denme sus puntos de vista sus impresiones para seguir analizando este tema muchas gracias y será hasta la próxima ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Gracias.